Y la amiguita tuya, ella, ¿qué es lo que es con ella? Ella se ve bien también, ¿oíste? Un traguito, compartamos, la música como que te lleva por otro lado, ¿verdad? Ya, tu suspiro, dime una cosa, dime que el color de la suspiro quiero, sé que noto, la vida, oye, ¿tú escuchas esas cosas como que te ha sonado? Ya, gargo como tú imaginas en esas cosas, ya, pero bien, ¿viste? Muy bien, tu amiguita acababa de tomar un traguito y me vivo, a todos, oye. Y me siga tirando ese final Yo te voy a hacer un cuento Te voy a hacer un cuento Oye, que fue No va a bailar bien Pero bien Cogelo ahí, eh Cogelo ahí, mami Cogelo ahí, mami Ey, ya Yo supiro Ya Yo supiro Ya Que lo guapo Que lo guapo Que lo guapo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay, 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 siento que te vas a ir, este son es para ti. Me camino a algún lugar, el viento me hace volar para estar cerca de ti. Ay, 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 tu tiñez de un rojo añil que me caliente el corazón. Tengo la esperanza de guardar este momento, atraparte y perseguirte para mí. Ay, 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 siento que te vas a ir, este son es para ti. Tengo la esperanza de guardar este momento. Tengo la esperanza de guardar este momento. Tengo la esperanza de guardar este momento. Tengo la esperanza de guardar este momento, atraparte y perseguirte para mí. Ay, 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 siento que te vas a ir, este son es para ti. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Me camino a algún lugar y el pienso me hace volar para estar cerca de ti Ay, 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 tu tiñez de un rojo anil me caliente el corazón Tengo la esperanza de guardar este momento, atraparte y perseguirte para unir Ay, 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 siento que te vas a ir, esta zona es para ti Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!